Hola, hola, ¿me escuchan por acá? Hola, hola. Good night, teacher. Hello. Good night. Welcome. Good night, teacher. Good night. Thank you. How are you? How are you today? ¿Cómo están? How are you? Muy bien, gracias. Okay, I'm glad for that. So, welcome. And for English class, we got the opportunity, you know, to start and also practice English. That is definitely important. That is something that we need to learn, right? So, I'm glad for you. Thank you. ¿Cómo ha estado esa jornada, Yuli? Así es, gracias a Dios que nos ha permitido. Pues, bien, gracias a Dios. Un poquito pesadito, pero pues, ahí vamos. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, echarle ganas y, pues, ver resultados. Creo que eso es algo valioso, ver resultados y, bueno, que todo salga bien en el trabajo es válido. Así es. All right, that's awesome. Okay, let's welcome to Dina, Mayen, and also Jansi. ¿Cómo están? How are you? Hola, profesor. Muy bien. Gracias a Dios. Okay, qué bueno. Okay, muy bien. Ahí tenemos también a Jansi. Hi, Jansi. Hi, teacher. Good night. Okay, es un gusto saludarles. Gracias. Igual acá con un poquito de migraña, pero ahí vamos. Oh, my God. Es complicado, pero bueno. Hidrátese bastante, relax, como dicen. Ojalá que se lo pueda quitar. Y medicamento también es bastante importante. Ya tomé medicamentos. Vamos a esperar que no entiendan. Ok. Hola. Muy bien. Bueno, por ahí ya se nos está incorporando Mario. Welcome, Mario. Bienvenido. Ya estamos acá. Ya listos, listos para nuestra clase. Así que, pues, esperamos que estemos ya en modo al 100%, como dicen, para que podamos sacarle provecho a esta clase y podamos practicarlo bastante. Como les decía, es importante que cada día podamos avanzar en lo que son nuestros contenidos y cada día podamos dar lo mejor de nosotros en nuestras clases. Entonces, como les digo, son retos, pero al mismo tiempo, cuando ya vamos aprendiendo más en inglés, cuando vamos poniendo más énfasis, cuando vamos viendo que le entendemos a ciertas cosas, comenzamos a disfrutar de inglés. Entonces, yo recuerdo que al inicio, cuando comencé, pues me gustaba bastante y yo sentía que no avanzaba, pero a medida que fui practicando, que fui trabajando, fui comprendiendo muchas cosas, veía más estructuras, entonces ya me sentí como confiado y dije yo, ey, o sea, por fin le estoy entendiendo ya la temática. Entonces, uno se emociona ahí de que ya puede un poquito inglés y todo. Entonces, vamos viendo resultados a medida que vamos adquiriendo la práctica. La práctica es importante. Yo como les digo, yo puedo enseñarles aquí el verbo to be. Pero si nosotros no le ponemos esa práctica, es decir, cómo llevar este tema a la vida real, o cómo llevarlo a un conversation, entonces me doy cuenta de que es en la mejor manera, ¿verdad? Cuando uno practica esa estructura. Muy bien. Vamos con la parte de un review. We're going to have a short review para eso. Tuvimos un pequeño repaso por ahí y quiero pedirles que alguien me recuerde que estudiamos en la clase de ayer. What was that? I'm going to volunteer to explain. Ok, teacher, we did this. Hicimos hands, hicimos hands. Ok, tell me, tell me. Cuéntenme qué hicimos en la clase de ayer. ¿Qué hicimos? Acuérdeme de algo, no me asustan, si no, no hicimos nada. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme, cuéntenme, ¿qué hicimos? ¿Le puedo dar una pista? ¿Sí? ¿Sí? Nadie se anima, revisen el material, revisen todo. Recuerden que es importante que hagamos una retroalimentación o revisemos un repaso de lo que vimos en la clase. Ah, bueno, me acuerdo que hablamos de esto, me acuerdo que vimos esto. Eso es parte también de su proceso de aprendizaje. El hecho es que usted se esfuerce y diga, investigue y repase y eso le ayuda. ¿Nadie? Nadie, nadie. Oh my God. So, let's make a review. Ok, yesterday we were socializing with our partners the use of some questions. Hicimos preguntas. Trabajamos en equipo sobre las preguntas que estamos viendo acá. So, we answered those questions and we shared those questions to your partners too. What is your name, where do you work, and what do you at the company? So, we started this information in the conversation. Trabajamos en pareja y contestamos estas preguntas. Right? Gracias a los repaso de la clase. After that, we had the listening. We had a conversation between two guys. We're talking about Anna and Carlos. And they were talking, they were talking about, you know, the managers of the company. Entonces, esta información en la que practicamos, we read the conversation, we practice, and we work in that. Okay, after that, we answered those questions. Contestamos estas preguntas en base a la conversación que hicimos. That's what we did in the last class, right? And what else we did? We worked in the listening exercises about a lady, Jenny, and also she was originally from Argentina. And also, we had a listening exercise. We studied the use of the verb in equations and also possible answers in yes-no equations and short answers. That's what we did. Eso lo que estudiamos en la clase anterior. Okay, and also, we work in some exercises related to the verb in affirmative, negative, and also equations. And at the end of the class, we have the opportunity to practice a conversation, right? Ustedes crearon una conversación en su pareja y la socializamos en la clase. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Así que, el día de mañana, les voy a volver a preguntar qué vimos en la clase de hoy. Así que, necesito que estemos ahí activos y, pues, veamos cada etapa de la clase. ¿Qué es lo que vimos en cada actividad? What we did in the district evening. That is actually the purpose of all that. Because at the end, it's going to be like a feedback about what we do. Es como un pequeño repaso de lo que vamos haciendo. Y esa información se nos queda. Así que, that is the point. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Vamos con el next topic. It's going to be a piece of paper for you guys, but I think that it's not going to be bad at all. No va a estar tan difícil. La verdad que esto es súper fácil. Y muchos de ustedes ya este tema nos van súper bien. We're talking about possessive adjectives and nouns. That is the topic, video conference number four. Possessive adjectives and nouns. For this, we have the general objective is to brainstorm about job decisions at the workplace and save the activities you do there. And also the, you know, the goals for this class that will be able to students will be able to manage new vocabulary related to workplace and occupations and use it in a real conversation. Que era que nosotros vamos a ser capaces, dice, de dirigir y aprender vocabulario nuevo relacionado al lugar de trabajo. Y ustedes ya lo están haciendo. Ocupaciones y el uso de, en una conversación real. Cuando lo estamos en conversación real. Vamos a ver. Vamos con la siguiente actividad. Aquí tenemos el primer reto. We have the first challenge. Listen carefully. Ask a partner, what is his or her name and last name? So we know about his name and last name. And how do they spell it? Start the information with the class. So what we have to do is we're going to know about the name and we're going to spell it. Vamos a deletrearlo. Vamos a deletrear los nombres en inglés. Él pregunta, miren, ¿cómo deletrea su nombre? Ah, este, David, D, A, B, I, D. Wow, that's good, right? That is a spelling, en este caso, pero lo vamos a deletrear en inglés. Vamos a deletrear nuestro nombre y cómo deletreamos el apellido. Entonces, vamos a hacer eso en este momento. Y antes vamos a hacer un short review about the alphabet. ¿Se acuerdan ustedes del alfabeto en inglés? A ver, ¿quién me dice? Yeah, teacher. ¿Quién se acuerda del alfabeto en inglés? Yeah, teacher. Eso, ya, ahí ya tenemos una participante que dice que sí. Así que vamos a ver, ¿quién más se acuerda del alfabeto en inglés? Yes, teacher. You too. We got two students. They know about the alphabet. Recuerdo que había en las escuelas, en los kinders, les cantaban una canción. A, B, C, D, E, F. Y así, ya. La gente se lo ponía así. Hasta lo cantaban. Les trae recuerdos. Hasta la fecha. Se acuerda y dice, teacher, yo me lo puedo, pero cantado. Ay, cántelos. You can know that. You can do it. So that's important. So you can know about that. Cantado o sin cantado. Es importante that we share that. Okay. And for this one, you're going to spell your name. You know, it's your last name. Pero antes vamos a hacer un pequeño backup about the alphabet. Se pronuncia the alphabet. Y tenemos las siguientes. Yo lo voy a, lo voy a deletrear. I will spell it. Y luego lo vamos a socializar. Okay. Vamos con la primera parte. Así que me dicen si ya están listos. Me dicen si estamos ready. Ready. Okay, let's go. Okay, listen. A. B. Solo escuchamos. O si no pueden poner el micrófono apagado. Y luego, y lo pueden practicar conmigo si lo escuchan y lo practican. Así que, microphone off and you'll listen to me. All right, let's go. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. P. U. B. W. X. Y. Z. Muy bien. Ahí estamos. Ya tenemos el alfabet. Vamos a ver. A volunteer who wants to practice. Un voluntario que lo quiera practicar. Un voluntario que lo quiera practicar el alfabet. Hello. Good night. Hello. Hello, hello. 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 Eh. A ver, a ver. ¿Quién es? Carina? No. Sí. Ah, ok. Carina. Welcome. Yo, 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 como aquí. Aparecen los cuadritos. Pero yo, yo, estoy hablando de si hay. Hoy sí. Muy bien, Carina. You can do it. Practice. Luego yo, teacher. Después de ella, yo, teacher. Yuri. Ok, after Carina, we go with Yuri. Ok? Break it. Cool. You can start. Haz su señal. Así como en la televisión. Haz su señal ahí. Let's go. Ok. Ok. A, B, C, E, T, S, D, S, I, T, J, L, M, M, U, P, U, R, I, U, 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 T, W, X, G, las zetas que no me acuerdo. Ok. W, X, Y y Z, ¿verdad? Y, P. Ajá, exactamente. Entonces tenemos J, A, B, C, D, E, F, G, A, I. Este es J. J. K, L, M, N, O, O, P, Q, R, R, S, R, S, T, U, 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 B, B, W, W, X, X, Y, Y, Z, T. Ok, fíjense que en el inglés usted escuchará que las personas pronuncian W o W. Si usted escucha W o W, both are correct, los usaramos, son correctos. Muy bien. Ok, Judi, this is your time to practice. Thank you. A, B, C, D, E, A, D, H, D, D, H, Z, H, H, Z, I Jer J K A M R Ya me he perdido teacher Comencemos de nuevo Ok, se había quedado M Es que la M la confundo con la N M se dice M Y N se dice M O O P Q R F T U B W X 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 Y 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 We have C, D. Ok, that's cool. Great job for this. Ok. Me sentí como en el kinder. Dude de mí misma. Ay, no. Ok. Así estamos todos. No se preocupen, así estoy yo también. Ok, let's go. Another volunteer. Ok, another volunteer. Who wants to join us on this? Ok, otro voluntario por ahí. A ver, ¿quién más? No. A Victoria. Ok, cool. All right. Olders, you can start now. Victoria. A, B, C, D, E, F, D, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Ok, congratulations, Victoria. That was actually cool. Vení inspirada. Muy bien, Victoria. That's awesome. That's good. Excellent. Thank you. Ok, so, as someone else, I need somebody else who tries, right? Alguien más que intente practicarlo. Porque, ¿qué es lo que sucede? De que, por ejemplo, yo lo escucho acá y como no lo practiqué, no sé si cuando lo voy a decir me salga bien. Así que, that is the time for you guys to try. Así que inténtelo en este momento. Try it with the alphabet. It's actually basic, but it's important. Vamos a ver. Para los que no han participado todavía. Ajá. Aquí sí. Esto es lo que vamos a hacer. Mary Martinez. ¿Marie? Hola. Ok. En la cámara. No sé si pueden encender su cámara. So we don't see you. Favorita. Thank you. Thank you, Mary. Ok, Mary va a intentar, dice, con el alphabet. Let's do alphabet. Hola. Yes, we'll listen to you. Aquí está. A, B, C, D. G. Tenemos ahí un... Ok, ¿puedo intentarlo otra vez, Mary? Vamos, Mary dice. A, B, C, E, C, E, F, G, H, I, K, I, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, C, P, C. la U no me acuerdo U S V V W X Y Z ok Mary ahí se escuchó así como de distorsión creo que es el internet pero sí veo que acertó en la mayoría S T U V W X Y Z Recuerden también Kiko por favor que en todo el curso pues tienen que tener las cámaras encendidas que es uno de los requisitos fundamentales que pide InstaFor entonces de repente nosotros estamos miren en su cámara porque entran personas de InstaFor a monitorear las clases entonces ellos pueden entrar pueden ver que estamos haciendo puede que les hagan preguntas a ustedes cuando lo vean así voy a hacerle preguntas del tema que estamos viendo y también puede va a ver van a monitorear las cámaras algo que sí nos piden a nosotros que estemos como constantemente como a recordarnos así que es algo para que lo puedan tomar en cuenta thank you for that thank you for that all right and somebody else alguien más porque ya necesitamos irnos ya a la práctica alguien más que nos diga teacher I will practice with the alphabet yo teacher ok muy bien muy bien quien dijo yo quien dijo yo who says me Marlene Castillo Marlene awesome Marlene thank you a su señal a b c d e f g g a i j chem l m n o p q r s t u b w x y t excellent that's good that's good bien after that we have practiced this alphabet vamos a escribir nuestro nombre y vamos a deletrearlos por ejemplo usted le va a preguntar a su compañero cuál es su nombre y cómo lo deletrea vamos a hacer más pequeño para poder tener más espacio acá por ejemplo yo le voy a preguntar I would like to ask ok what's your name what is your name what's your full name cuál es tu nombre sorry ok what is your full name usted le puede preguntar cuál es tu nombre y pues digo my name is my name is y ahí usted dice su nombre you know my name is William my name is William David García my name is Victoria Estefan Sorto my name is Marlene Castillo my name is Dury Alexander Flores ok so we know the names but we're going to spell it how do you spell your name usted le va a hacer la siguiente pregunta how do you how do you spell your name entonces le pregunta ¿y cómo deletreas tu nombre? vamos a hacer un poquito más grande so you can see it y usted pues comienza a deletrearlo how do you spell por ejemplo si my name is William that will be W-I-L-L-I-A-M right David B-I-D and also my last name is García ok my name is William David García William David García that's my name so how do you spell it y entonces usted lo deletrea acá yo lo acabo de hacer en un vamos a hacerlo con la luz ok ok what is your full name my name is William David García how do you spell your name ok I spell W-I-L-I-A-M D-A-V-I-D García G-A-R-C-I-A ok William W-I-L-L-I-A-M David o David D-A-V-I-D García G-A-R-C-I-A entonces eso es lo que usted va a hacer en este momento puede escribir su nombre así separado para que no le cueste do not book y cuando ya le preguntes what is your name oh my name is this and how do you spell your name usted comienza a deleter cada uno de los nombres right like the ones we have here entonces puede hacer esta dinámica en este momento escribir su nombre separarlo por dash que en este caso son cómodos los espacios ahí los guiones what is your name oh my name is Mario Alfredo Moran and how do you spell your name ok Mario is M-A-R-I-O Alfredo is A-L-F-R-E-D-O Moran es M-O-R-A-N ok thank you so much and how do you spell your name y usted practica con el spell teacher me puede deletrear como se dice H en español prácticamente H H con T al final como C-H H H C-H H ok gracias ok ok so we can practice we can practice miren aunque por ahí por ahí decían teacher miren parece como que se creen en el kinder porque si quiera sonar el alfabeto pues es something basic pero aunque usted no lo crea y se lo digo con mucha autoridad de lo que de la experiencia el alfabeto aunque parezca tan sencillo es muy importante ¿por qué es importante el alfabeto? ¿por qué el alfabeto es importante? because we live in a world wide in which we are surrounded by different people with different nationalities different languages different accents these kind of people have different names that are really hard for us to write hay personas en el mundo que tienen nombres bien diferentes o distintos que son muy difíciles para nosotros y aunque usted haga algo y quiere saber cómo se escribe el nombre usted tiene que saber si no si no está escrito tiene que decirle cómo se escribe su nombre y cómo se escribe su nombre ah mi nombre es arafat no sé nombre y cómo se escribe eso porque es un nombre que posiblemente en nuestro idioma no sea muy común pero usted tiene que escribirlo entonces aquí es donde el alfabet covers a important part o de repente hay una palabra que usted no sabe y cómo se dice esta palabra what is this one how do you spell it ok es w-a y comienza a eletrear la palabra hasta que la persona sepa qué palabra es y eso pasa de repente we have interactions with people y en uno de mis trabajos les cuento de que de repente me tocaba hablar con personas de diferentes países en inglés gente en alemania en inglaterra gente de australia y de repente tenía que saber el nombre o el correo y entonces yo no sabía cómo se escribía y le decía excuse me sir can you spell your name ok it's my pleasure and they start spelling the names y aunque pareciera tan fácil el alfabeto pero gracias al alfabeto uno pudo escribir el nombre o de alguna palabra de otra persona de otro país entonces the alphabet is important bien bien vamos a pasar la asistencia así que me permiten un momentito keep going keep going one second Muy bien, vamos a mencionar los nombres. Carmen Yseth Rivas, no está Carmen, Denia Guadalupe Cruz, present, present teacher, Dina Esther Maden. Gracias. 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 Joana Bernadette de Paz. Joana. No está tampoco. No. Okay. Karen Elizabeth Hernández. Karen Elizabeth Hernández. Karina Araceli Gómez. Luis Néstor Alejandro. María Fernanda Martínez. Present teacher. Thank you. María Julia García. Present teacher. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Nelson Amilcar Hernández. Nelson Amilcar Hernández. Nelson Amilcar Hernández. Nelson Amilcar Hernández. Otoniel Beltrán Vázquez. Present teacher. Thank you. Teresa Guadalupe Herrera. Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie Sorto. Victoria. Present. Thank you. Yancy Catalina Chacón. Present teacher. Thank you. Yuri Alexandra Flores. Present teacher. Thank you so much, Frank. Okay. Let's continue, guys. Teacher. Hello? Yes? Este. Le quería pedir permiso que ya casi va a entrar a trabajar para no poder estar en la clase. Okay. Mario Alfredo. Si, Mario Alfredo. Okay. Okay. Thank you. All right. Venga. Vémoses. All right. Okay. Let me see. Okay. We have Karina here. Okay. Tenemos acá Karina. 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 Ahí está. Ya actualizamos Karina. Thank you. All right. Let me see you well. Join us. Martín. Martín. Here. Hmm. Okay. Cool. All right. Let's continue, guys. Bueno. Estamos listos ya para socializar. Eh. Spell the vocabulary. Estamos listos. Yes. Yes. Estamos bien. Ya lista. Denia. Ya ready. Estamos listos. Yes. Okay. Muy bien. Vamos a formar los pequeños grupos. Vamos a hacerlos en tríos. Vamos a formar los pequeños tríos. Y usted le va a preguntar a sus compañeros cómo deletrea sus nombres. Así que. Let's go. Let's go. We're going to have some short minutes. Okay. Vamos a ver. ¿Cuántos tenemos? Okay. Vamos a formar. Very good. Let's go. Okay. Entonces, vamos entrando a los grupos y practicamos sus nombres en English. Spelling the words. No. 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 Gracias. My name is Marlene Castillo. How do you spell your name? M-I-R-L-E-M-E-C-I-L-L-O. Excellent, Marlene. Excellent, Marlene. Hola. ¿Quién va hoy? Gustavo, hola. Hola, oí que estaba Gustavo. Hola, buenas noches. Sí, perdón. ¿En qué tema están? ¿En qué me voy conectando ahorita? En la casa. Vaya, estamos aprendiendo el abecedario y ahorita la actividad es de que nos preguntamos los nombres y luego los deletreamos en inglés, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sería. Entonces, en estos momentos cuando usted ingresó estaba deletreando su nombre Dina. Ok. Entonces, iniciamos nuevamente, si gustan. Va, si gustas ella es tú y después yo. Vale, está bien. ¿Quién me va a preguntar a mí? Dina, ¿me pregunta usted? Dina, ¿me pregunta usted? Ok. Ok. ¿Cuáles son tus nombres? Mi nombre es Denia Guadalupe Cruz. ¿Cómo escribes su nombres? ¿ worth it, no? En el lío . Ya que sí D-A-D-E-L-E-A-L-U-A-D-A-L-U-P-A-C-R-U Excelente Listo Ahora ¿Quién le va a preguntar a Gustavo? No te pregúntale Gustavo le voy a preguntar yo ahora ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo te explicas? Sí M-A-R-I-M-I-R-T-I-M-E-Z-A-C-E-B-E-O Muy bien, muy bien Hello, Jansi Good, good, good ¿Cuál es tu nombre? My name is Jansi Catalina Chacón How do you use Le pasó algo a Mari Quizás la señal Creo que la señal lo ha decidido Que sí, como que hay A mí se me está como cayendo también El internet Es como que aquí está lloviendo por mi casa Entonces a veces se me cae el internet De repente se queda pausado Me saca de la reunión Puedo volver a entrar Está como un poquito feíto Sí, yo creo que es por la lluvia Aquí por donde yo vivo No hay señales de lluvia Y ojalá que sí, porque está haciendo un gran calor Sí, ok, bueno Ya vamos a regresar A la plenaria Congratulations, that was good I could be some good English Ok Gracias, tchau ¿ szabir college en illстве ¿잠깁a serves una� incorporación cong de York? Gracias, mamá ¿S Management d Woodruًa No No Glor Coleman No Buenas noches, profesor. Están esperando que deben estar ahí con todo en la práctica. Así que qué buena, qué buena. Sí, ya me califique de teacher. Ya me califique, le parece. Y nueve me puse, no querías me puse de abusiva, de un solo, ya vio. Pues sí, uno hay que ponerse las mejores notas ya después. Así que estoy de acuerdo. Ok, vamos a ver. Ya casi están, ya están entrando. Hoy sí. Hoy sí. Yeah, we're complete. All right. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Muy buena práctica, me gustó. Cómo lo, cómo lo llevaron. Cómo, you know, practice the spelling. It's not bad, it's not difficult, but we are going to continue with the activities. Así que vamos con la siguiente actividad. Prueba superada. Es una prueba superada. Vamos con la siguiente. We have some vocabulary. Look at this. Practice. This is practice. Look at this one. We have to pronounce some words and we're going to try to spell them. We will read this vocabulary and also we're going to spell it. Lo vamos a leer y lo vamos a deletrear. Vamos con la primera. Así que con micrófonos apagados, usted va repitiendo después de mí. I will just highlight. Vamos a ver qué color le ponemos. Un amarillito. Vamos a ver. Sí, este color se ve bien. Vamos a ver. Ok, vamos con la primera. Usted va a pronunciar specially. Specially. Significa especialmente. Specially. Vamos con la siguiente. League. League. ¿Qué significa liga? League. Vamos con la siguiente. Ancient. Ancient. ¿Qué significa antiguo? Ancient. Vamos con la siguiente. La siguiente es nationality. Nationality. The nation. Nationality. 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 Siguiente. Día conmigo. Honorable. Honorable. Repetimos. Honorable. Para referirnos a honorable. Honorable. That is the word. Honorable. Next. Adquired. 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 Que significa adquirir. Adquired. Muy bien. We continue. We continue, guys. Vacuum. Vamos con vacuum. Para referirnos a una aspiradora. That is the meaning about vacuum. Okay. Siguiente. Persuade. 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 Que significa persuadir. Persuade. Persuade. Okay. Vamos con la siguiente. Mechanic. Mechanic. Es mecánica. De mecánica. Let's see here. The next one is. Vamos a ver. Esta se pronuncia. Requirement. 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 Esta es la pronunciación para referirnos a requisito. Requirement significa un requisito. Ese es el significado de esta palabra que está aquí. Requirement. Así que esta es la palabra que está aquí. Vamos con la siguiente. Okay. Disastrosos. Disastrosos. Como desastrosos. Como disastrosos. Vamos con la siguiente. Scissors. 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 ¿Qué significa scissors? Significa tijeras. Significa tijeras. Scissors. Vamos con la siguiente. Y decimos vegetable. Vegetable. Para referirnos a vegetales. En inglés es vegetable. That is actually the word. Vegetable. Y la última. ¿Qué es? Accidentally. The accident. Accidentally. Ok. So actually we got this one. Es como decir accidentalmente, ¿verdad? Que es la última. Que es bastante conocida. Accidentally. Que es accidentalmente. Entonces tenemos las siguientes palabras. Que vamos a deletrear. Porque esas las tenemos que deletrear. We need to spell them. Vamos a ver. We're going to be calling some names for each one. So let's try. I will erase it. Let me check here with that. Okay. Much better. Alright. Vamos a ver. Vamos a pedirle a buenos estudiantes que nos ayuden a deletrear. Así que we're going to request to Raúl. Hello, Raúl. Okay, Raúl. Nos va a deletrear esta palabra. Read this one. Okay. Thank you. Especialmente. E. E. S. P. E. C. I. A. L. L. Y. Perfect. Now help me to spell the word leave. Okay. Leave. L. E. A. G. U. E. Exactly. The last one. I want you to help me to spell the word ancient. Okay. Ancient. A. N. C. I. E. N. T. That's really cool. Congratulations, Raúl. Okay. Now I want you to choose one of your partners. Elijar a la siguiente persona. Okay. Um. Elijo a. Dime un segundo. A ver, sí. A. Jancy Catalina. Ay, ya vi que tiene algo contra mí. Okay. Quiere que usted practique al contrario. Okay. Nos llamamos. Nos llamamos. Nationality. 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 Yeah. Nationality. N. I. T. I. O. N. I. L. I. T. Y. ok en este caso tenemos acá sorry sorry ok nationality sería y si hay acuérdese que la y es a y a y a y a y ok next honorable honor a word Sería A O N O R A B L I Esta R es R R, ah perdón Y luego pues como usted lo dijo A, B, L, I Muy bien, Darice Honorable And the last one Acquire, tell me to read the next one Acquire Acquire A C Q U I R I ¿Cómo se pronunciaba la R? Q R R R Muy bien Muy bien, thank you Ok, choose somebody else Elige a alguien más Choose one of your partners Escojo a alguien Yes Veamos No lo veo, no lo veo No lo veo, permita Ok Bueno, aquí hay varios que quieren participar Aquí veo algunas caritas que me dicen Ah, veo uno nuevo Vamos a elegir a Jimmy Martínez Eh, Jimmy Hi, Jimmy Hello Jimmy, Jimmy No está acá No No Next Yes Lizet Rivas Lizet Rivas Ok, let's see Lizet Rivas Alright Lizet The next word is going to be Vacuum Ok, Vacuum B A C U U M Excellent Next Persuade 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 P E R S U A D E Excellent Mechanic And Panic M E C H A N I C That's correct Congratulations All right Choose somebody else Choose another partner Derijao tu compañero Ok And Yuri 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 Ok Hello Yuri Ok Next one is going to be Requirement 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 R Y No Perdón Perdón Es R Y Yo Quiero ver Yo no me acuerdo cómo se dice T-shirt Q Q U Q ¿Verdad? Yes Q Is that O U U U Eh Quiero ver I I I I R I M M E M T D Disaster 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 A, F, T, R, O, U, S, C, S, S, C, S, C, S, S, C, S, I, S, T, I S S O R S Thank you so much. Okay, choose the next partner, please. Do me a favor to choose one of your partners. Look at the names. Perdón, teacher. Elija a la siguiente persona. Oh, read, um, um, Denia Cruz. Okay, Denia Cruz. Okay, Denia, the word is going to be vegetable. Vegetable. First of all, B, A, I, G, I, T, A, B, L, I. Okay, eh, la, la E se pronuncia I. I, ah, okay. I, eh, y la G es G. G. Okay, intentemos otra vez, Denia. B, I. Okay. L, creo, eh, ups, llame. B, va, nuevamente teacher. Okay. B, I, A, I. No, no, no. B, luego I. G, va. B, I, J. G. G, 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 I, F. T T A B L E Excellent, ok, vegetable, good Ok, accidentally Accidentally A C C I D E M T A L M Y Y Ok, excellent Alright, so we're going to work in the following part, so after reading this information, it's important to practice, you know, the vocabulary about it, right, we have the capacity to read and to pronounce, imagine that we're talking in a free conversation, you know, we're talking about those requirements, these things, these things, these things, these things are requirements, I think you can see the people, these, ah, it is, um, r e q u i r e m e n t, oh, okay, requirements, Oh, thank you, I didn't know that word, but we were trying to persuade one of my friends to go to the beach on vacation, but we didn't want to, excuse me, what do you mean by persuade? Oh, yes, persuade, how do you, how do you write it? Okay, persuade is like b e r s u a d e, persuade, oh, thank you so much for that, I really appreciate it. Entonces, hay palabras que de repente no sabemos cómo se, cómo se escriben, las escuchamos y de repente no sabemos qué palabra era y qué palabra es. Okay, so you can say that. Y a veces quiere saber cómo se escribe, usted pregunta, how do you spell it? And the person will spell it to you. Okay, congratulations, because we have done a great job with these spelling words. Okay, um, preguntas? No? No? Okay, cool. Vamos con la siguiente. Yes, yes. Yo tengo una duda, eh, yo sabía de que, yo conocía de que para preguntar el nombre era what your name, pero en la oración que usted nos, eh, el ejemplo para la práctica se le abriega what, what is your food? No sé si sí se pronuncia food? Yes. Names? Eh, ¿cuál es la diferencia? Ah, por ejemplo, eh, por ejemplo, cuando alguien le dice what, what's your name? Es como una manera sencilla. ¿Cuál es tu nombre? Ah, yo puedo decir William. O puedo, puedo decir el nombre, the name, or the name and the last name. O puedo decir mi nombre y el apellido. Pero cuando alguien le dice a usted what's your full name? Le está pidiendo que le dé el nombre completo. Por eso es la palabra full, que significa completo. Entonces, si alguien te dice oh, what's your full name? Eh, le está pidiendo conocer su nombre completo. Ah, esa es como la diferencia. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. That's good. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. We have a practice. It says, listen to your teacher and circle the letter you hear. Right? Vamos a ver. Ok. Ustedes van a notar. Yo voy a mencionar por cada uno, por cada número voy a mencionar una letra. Inglés. Usted va a escucharla y va a subrayar la letra que yo acabo de pronunciar. This is going to be the way, right? So, you listen, you highlight. You listen, you highlight the word. Okay. Me dicen cuando estén listos. Yes? No yet? Teacher, ¿se la vamos a aturrayar o se la vamos a pronunciar? ¿Cómo la cosa? O sea, la van a identificar. La van a identificar y luego yo les voy a preguntar. La uno, ¿cuál fue la que pronuncie? Ah, teacher. La uno fue tal. Okay. Así que iniciamos. Así que everybody get ready with this. Okay. Number one. Number one. D. Number two. P. Number three. K. Number four. R. Number five. Z. Number six. F. Number seven. T. Number eight. D. Number nine. E. Number nine. E. Number ten. I. Number eleven. I. Number twelve. J. Okay. Okay. Ready? Yes. ¿Cómo estamos ahí? Yes? No yet? Okay. Vamos a ver. I will call you. I will mention the number and you will say yes for now. Okay. Let's try. Intentémoslo. 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 Number one. Number one. D. Yes. D. Number two. D. 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 Number two. It's P. Right? Number three. K. 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 Yes. K. K. Number four. E. No. S. R. Number five. B. B. F. B. Número seven. D. number eight number nine number ten number eleven number twelve exactly so we spell this word like mp mpk r z f t v e i i and j so those are the words so that was actually great so you could spell properly the words right this is the vocabulary we can use okay vamos a pasar la asistencia the second time we're going to pass the attendance i want you to listen to your name ok let's see here Carmen Lissette Rivas para mientras pueden apagar los micrófonos gracias ok Carmen Lissette Rivas thank you Carmen Denia Guadalupe Cruz present teacher thank you Vina Esther Mayen present teacher thank you Gloria Teresa Cepeda Gustavo Alonso Zamora present teacher Gustavo thank you Johanna Bernadette de Paz Karen Elizabeth Hernández Karen Elizabeth Hernández Karina Araceli Gómez Karina Araceli Gómez Luis Néstor Alejandro María Fernalinda Martínez María Fernalinda Martínez María Julia García present teacher thank you Mario Alfredo Morán de la trabajar iba profesor ah ok Mario fue el que nos dio la indicación ok ok thank you Marlene Elizabeth Castillo present teacher thanks Nelson Emilcar Hernández Otoniel Beltrán Vázquez present teacher thank you Teresa Guadalupe Herrera Victoria Estefany Sorto present Jassi Catalina Chacon present y Luria Alexandra Flores present teacher all right thank you ok let's continue ok let's continue guys with the next part software you know practicing the vocabulary teacher teacher hello María Fernalinda Acevedo está aquí presente ok muy bien muy bien ahí está ok gracias thanks all right ok let's continue let's continue guys sorry sorry I got here the presentation vamos a proyectar la siguiente parte about this activity so we spell the words vamos a estudiar un tema muy importante acerca de about the practice ok ok it says exercises complete the exercise my brother works as a elect and Tom likes to write his in the evenings Juan had a last Friday he broke his leg his left leg could you give me Luisa I only know her phone number don't forget the imagination mark Sam likes English English biology and G Lewis often borrows books and CDs from the local live do you like to watch S fiction films on TV and Brooklyn the Browns Queens and Staten Island or the five of New York Okay Estas dos las que usted va a hacer usted va a completar la palabra va a ver el contexto y va a completar qué palabra podría ser la número dos Tom likes to write his o sea que a Tom le gusta subirse a su y usted complementa la palabra esto lo vamos a formar en pequeños en parejas vamos a completar esta edición parejas entonces recuerden de que que tengan este material alguien no lo tiene a la mano este material en este momento por ahí también les he mandado la presentación I have sented to you the presentation so you have access to watch this by any chance one second give me one moment please thank you Ok, vamos a tener un pequeño espacio A short time to socialize this information En pequeño grupo vamos a tratar de complementar este ejercicio Vamos a completar este ejercicio Así que la vamos a hacer en este momento Ok, antes de que iniciemos en los grupos ¿Tienen alguna inquietud? Do you have a question about this activity? What we have to do? No No questions? No, it's okay, alright Ok, let's work in pairs and try to complete the exercise right here We're going to make groups or three members each Ok, vamos a ver, vamos a formar los grupos Four groups Three, four, and four Ok, let's see here We're going to make four groups Ok, vamos a formar los grupos Y usted va a tratar de completar el ejercicio If you don't have this information You can see in the chat En the WhatsApp group Puede ver el ejercicio que estamos proyectando Así que le voy a dar unos minutitos para que lo completemos Así que vamos entrando a los break-up rooms And let's work with this Good luck Ok Ok, Jancy No sé si ve ahí la invitación ¿Dónde aparece la pantalla? I'm sat there Ok Lizeth Rivas Lizeth Rivas Ok 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 Gracias. No, no, es brother. No, es brother, no. Es electricista, pero... Electrónica. Ah, no. Electro... Electrónica, pero... Ajá, electrónica. Electrónica creo que es. Electrónica en inglés. Pero, ¿será que está bien la palabra? ¿Es brother o buder? No, my buder works as, es brother. Yes, es brother, this is spelling. My brother. Ajá, electric. Es, my brother trabaja. The first one is a job. La primera es un trabajo. Este sería, my brother, el trabajo de mi hermano es electricista. Electrónica. Entonces se dice electrónica. No electrónica, pero... Al final veo que lleva la N, va. Ajá. No, es N. Por eso N es la que lleva al final, va. Ajá. Y este electrónica es la C. No, es electronic. En inglés se escribe electronic, tengo entendido yo. ¿Termina en N? Es electricista. Para que termine en N, es electricista, es electrician. ¿Verdad, profe, algo así? Electrician? Yes, it is. Sería completar la electrician. Electrician. La siguiente sería. Ah, electrician sería, va. Uh-huh. Gracias, gracias. A ver, ahora es la otra, la... Vamos a buscar. La segunda es, biciclet. Tom likes to ride his biciclet in the evidence. Sí, claro. Bicicleta. Juan, ah, 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 a ver. No, no es bicicleta, porque bike es bicicleta. Y solo se escribe bike. Bicicleta se escribe bike, nada más. Ajá. Solo pique, pique, bike. Check, check the word, are you saying, check the word. Bicicleta. Ah. Bike. Bicicleta. No terminamos. No terminamos. Tenemos que regresar, ¿verdad? Continue, continue. Creo que sí. Continue. Ah, ok. Juan tenía una... Teacher, ¿qué palabra es esa? Ok. Look at the context. Y que se rompió la pierna, dice. Entonces, vamos a ver. Trate de hacerlas y luego las vamos a socializar. Así que... Inténtelo, inténtelo. Juan tenía... It says that he broke his leg. O sea, que... Imagínese que tuvo que haber pasado para que se rompiera una pierna. ¿Cómo se le llama eso? Accidente. Accident. 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 Cuánto tuvo... ¿Cuál tuvo un accidente, sería? Accident. Ac... Sí... 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 I... ID. Ajá. Bicic... ID. Ajá. Vale. Y... Es... 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 Sí... 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 Gracias. ¿Podrías darme, Luisa? ¿Podrías darme tú, Luisa? No sé. Y aquí no solamente tengo su número de teléfono. I only now hear phone numbers. I only now hear phone numbers. Y le contesto que sí. No, le contesto que solamente tiene su número de teléfono. ¿Podrías darme tú, Luisa? La dirección de Luisa. La dirección sería. La dirección. Andrés. Ajá. Entonces sería D, D, R, I, E, no, E, ajá, E, S, 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 I, S, S, I. Y la representación, ¿verdad? en la siguiente hay una donde no sabemos que es en la que nos hemos quedado ok no olvides el signo de interrogación es de exclamación es un signo no hallamos que palabra es esa luego de don't forget como que no olvides agregar ese signo de exclamación ah exclamación ah ok 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 apuérbala exclamación exclamación y la otra que ya la hemos puesto vamos por do you like to watch science fiction pills ok i s c i e m c e science yeah s s c i s s o no quiera science s o r a s s i s i s s s s r is así es con dos C no sé si esa es no sé si no sé si no sé si ok we're going to go back we're going to go back and well vamos a vamos a verificar las palabras so let's check here we have the first one and also un voluntario para que nos lea la oración completa yo yes please deducimos que era my brother works as an electrician ahí me corrige la última electricista ok ok exactly deletreado es lo que falta sería I C I A N bueno así excellent congratulations we got it electrician ok number two Tom likes to write these also we know that what is the next word what is the next one what is the next one tell me with this ayúdeme con la siguiente como sería la siguiente letreino why si o va al revés like like this ajá yes why ti ayúdeme 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 bícico ok bícico ok ok cuay cuay era verdad bícico like this bícico yes yes ok the next one Juan Hadam last Friday he broke his left leg eh si aquí ok si si mhm ay di di yes excellent next one could you could you give me Luisa could you give me Luisa d d as right what is this one what is this one what is this one could we say um d d dv dv r e ss that's correct so address muy bien Luisa's address the Luisa's address that's okay look at this look at this okay so vamos con la siguiente bicycle well electrician bicycle and accident and average vamos con la siguiente don't forget de emotion mark which one do you have don't forget x x x l a excellent don't forget the exclamation mark no se te olvide el signo de exclamación vamos con la siguiente sam likes english biology and geographic okay how do you spell it um my teacher don't worry uh-huh d-r-a-p-h i c yeah pardon y y c eh ph and y gr y okay it's okay all right okay next one louis often borrows book cds from the local lie books from the local what is that library okay of course okay library okay local library do you like to watch fiction films on tv what was that science okay science fiction all right science fiction films on tv okay okay aquí what would be in brooklyn the brown queen and state and island are the five of new york city what city does it do you like to say manhattan yeah and we say manhattan yes that is manhattan all right that's good that's okay so we're gonna say manhattan that would be manhattan h-a-c-t-a-n manhattan brooklyn the browns and queens and queens and state island yes so what do you have for this what do you think of it a state and island are the five bolivia yes en inglés borough borough and g-h boroughs right en este caso que significa boroughs significa que son los cinco los municipios de nueva york city de la ciudad de nueva york manhattan berkeley the browns queens and the state island are the five boroughs of new york city ya que manhattan brooklyn browns queen y state and island son los cinco municipios de la ciudad de nueva york look at this that was interesting ok that was actually good right vamos con la siguiente parte vamos así brevemente a estudiar un poquito lo que son los possessive objectives ¿cuál es el objetivo de un possessive objective? para hablar un poquito acerca de los possessive objectives decimos que son adjetivos que representan una posesión por ejemplo mi casa my house your brother tu hermano his cell phone su celular her house su casa para referirnos a ella its plane su plato para referirnos a un perrito por ejemplo y usamos su de ella or teacher nuestro maestro or teacher their teacher su maestro entonces usamos los possessive objectives porque estos representan una posesión en este caso también usamos los possessive now los possessive now son aquellos que también nos demuestran una posición or teacher's name es decir el nombre de nuestro maestro or brother's car el carro de nuestro hermano or friend's dog el perrito de nuestro amigo entonces o melissa en dora's last name es decir los apellidos de melissa y dora entonces vamos a estudiar un poquito acerca de los possessive como decíamos my significa me your significa tú para posesión his significa su refiriéndose a él her significa su refiriéndose a ella luego tenemos it refiriéndose a su de ello or significa nuestro para referirnos a nosotros a nosotros nuestro y their significa su de ellos para decir sus amigos their friend entonces estos son los possessive agentes vamos a hacer unos ejemplos juntos para poder comprender un poquito más la escritura vamos a ver she's happy with ¿cuál sería el posesivo de ella? her ajá entonces en inglés sería ella está feliz con su trabajo she's happy with her job entonces ese su es su trabajo entonces es un posesivo the children lost way in the town o sea los niños perdieron ajá their lost their way in the town entonces los niños perdieron su camino en la ciudad vamos con Peter para referirnos a él cuál sería el posesivo de él de Peter his entonces venimos y trazamos una línea Peter is showing his house to Susan Pedro está mostrando su casa a Susan entonces his es su casa es una posesión la siguiente I have I have a pet tengo una mascota y yo quiero decir que su nombre es Babu como digo yo su nombre su para animales o objetos they it's it's porque es singular tercera persona entonces para decir su nombre it's name porque como it's es para objetos y para animales cosas there is a mouse in bedroom como podemos decir en nuestro en nuestro dormitorio our ajá or bedroom our bedroom es decir nuestro dormitorio muy bien vamos con la siguiente is that house como puedes ir tú para referirme a tu casa o su casa yo is that your house eso muy bien is that your house esa es tu casa y trazamos acá la línea y separamos we buy y tenemos acá fruit today como digo yo nuestras frutas nuestras frutas we buy our fruit today exactly that's the word we buy our fruit today muy bien excelente excelente vamos con la siguiente the cat is hungry this is food what is this su comida para su comida para referirme al gato eat hungry eats ajá eats food es decir su comida muy bien vamos identificando los los possessive vamos identificando los possessive values vamos identificándolos muy bien vamos con la siguiente you are a boy vamos a ver tú eres un chico y ¿cómo digo yo tu nombre? tú para ¿cómo digo yo para decir mi familia? hi entonces podemos ver que usamos los possessivos en este caso los possessive is that your house? we buy our fruit today the cat is hungry this is it fruit you are a boy and your name is Mark I live in Paris with my family entonces vamos identificando un poquito acerca de estas estructuras ¿cómo sintieron esta parte? ¿está un poco comprensiva? ¿cómo la ¿cómo sintieron esta parte? yes it's ok ok por ejemplo y también están los possessive nouns los possessive nouns son aquellos posesivos que prácticamente como la palabra lo dice representan posesión de algún objeto por ejemplo yo quiero decir que de Carlos Book Carlos Book significa el libro de Carlos entonces lo que hago yo es que digo Carlos la apóstrofe una S y book y automáticamente me dice el libro de Carlos ¿cómo puedo decir la bicicleta de Juan? ¿cómo digo yo la bicicleta de Juan? Juan la apóstrofe la S y digo bicycle bicycle o bike Carlos Juan's bike Juan's bike ¿qué significa? la bicicleta de Juan solo que aquí está siendo modificada por un possessive noun aquí está ya van a ver aquí está possessive noun para que el objeto Pedro's address es decir la dirección de Pedro teacher's name el nombre de teacher Melissa entonces tenemos Carlos Juan's bike como digo yo la casa de Tom como digo la casa de Tom en esta estructura Tom's cow entonces le damos la apóstrofe a ver Tom's Cows right Tom's Cows ok muy bien veamos la siguiente sería el amigo de Luis 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 Franz ok Luis y entonces ya usamos lo que es un possessive como digo yo el celular de Daniela el celular de Daniela 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 phones puede ser Daniela cell phone vamos a ver como digo yo el carro el carro de María María car María car marías car marías car ahí sería car o car t-shirt car perdón como ya va contractado verdad como solo es un carro es singular ok marías car entonces prácticamente esta es parte de lo que es por ahí un micrófono gracias entonces seguiremos trabajando lo que es esa estructura ya que el adjetivo es que vayamos haciendo en esta clase en la siguiente clase también vamos a seguir trabajando un poquito acerca de los procesos vamos a hacer una última actividad antes de finalizar y vamos a hacer algo bien rápido vamos a decir ask a partner to spell the following information and write it on your spaces use capital your teacher's name en este caso pues va a escribir ahí your teacher's name your classmate's name a classmate occupation doctor nurse supervisor dentist and a classmate's lesson entonces vamos a formar grupos y vamos a hacer de forma breve vamos a ir preguntándole a su compañero por ejemplo well the teacher's name anotamos todos your classmate escribe el nombre de un compañero le va a preguntar a algún compañero de su grupo cuál es su ocupación y usted le escribe con su formación en a classmate's class es decir el apellido de un compañero y eso es lo que vamos a anotar el objetivo también es que lo pueda deletrear pero por cuestiones de tiempo usted lo va lo puede decir o lo y lo puede escribir también entonces eso es el objetivo que se pueda preguntarle si su compañero le contesta en English así que vamos a trabajar en esta parte and we are going to conclude the class with this form because it's actually the last one okay and practice your English vamos a usar los mismos break up rooms vamos a usar los mismos grupos para que ustedes puedan contestar esta parte si me preguntan cuál es your teacher's name usted dice William teacher William García or William ahí ustedes lo entran así que entramos en este momento a los break up rooms a Gracias. 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 I don't know if I sit on my head at the time of the trip. I don't know if I did the trip. No. Okay. Hello teacher. Hi, I'm sorry for interrupt. I'm sorry. I just want to ask a to Maria, Julia Garcia. because there are some students that they are not here in the class today so we've got a problem with that hay algunos estudiantes que no están entonces quiero preguntarle a María Julia si puede hoy quedarse en los 10 minutos de refuerzo y así ya no sé qué del día que le corresponde, no sé qué dice María ¿Hola? Sí, podría quedarse hoy los 10 minutos de refuerzo va, está bien así ya no le tocaría el día que le corresponde pues, ajá, sí está bien ok, thank you María así que no se lo olvide al final oye, al final nos quedamos, gracias thank you ok, continue Raúl, I'm sorry ok, teacher bueno, María the next question sería your classmate name en ese caso bueno, en mi caso voy a poner voy a poner el suyo el nombre de un compañero de clase ah voy a poner María creo que ahí está sale cortado sale cortado ajá ahí está María luego la siguiente the next question es a classmate's occupation la ocupación de de María soy operaria ok podemos poner operaria how did you say operaria teacher in English stay in mute I was actually I was like en este caso la palabra como operaria it's like a worker worker ajá like a worker o o o o staff dicho es como personal staff es como personal también está operator que significa como operador operador es operator ajá ya que es una palabra ajá exactly ok thank you thank you thank you you're welcome and the next question is a classmate the last name el 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 apellido el apellido de del compañero de clase vamos a poner el suyo María genial genial sí listo parece María sí 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 hi 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 ya practicamos ok perfect excellent so we got 3 minutes before we go back to to the main station ya nos quedan 3 minutitos ya nos quedan 3 minutitos ya casi se nos va así que todo bien no hay preguntas alguna duda todo claro como la hora bien como la horchata claro como la horchata ok that's good comprensible comprensible thank you a classmate occupation I am accounting accountant no porque tendría que ser de la otra persona porque es a classmate pension her psychology dijo verdad yeah a classmate last name her martinez her name her last name martinez ok hoy usted a mí me pregunta yo le respondo ok your teacher's name his name is william garcia your classmate name his name and to you or can you can you may write when you ok guys um well we're going to well to finish we're going to work in the last part about this class so i really appreciate the participation i know that it's actually the time vamos a pasar asistencia and we see you the next class so we say you know we'll go to the next class okay carmen lissette rivas presentation denia guadalupe cruz presentation thanks dina esther mc thank you thank you gloria teresa cepeda gustavo alonso zamora present great joanna bernadette de paz carin elizabeth hernandez carina araceli gomez luis nestor alejandro maria fernalinda martinez present teacher thank you maria julia garcia present teacher thank you mario alfredo moran el se salió profe podría trabajar yes thank you gracias por contarme elizabeth elizabeth castillo present teacher thank you thank you amilcar hernandez otoniel beltrán vázquez present teacher thank you teresa guadalupe herrera victoria stefan sordo present thank you jansky catalina chacón y yuri alexandra flores present teacher ok guys thank you so much see you tomorrow have a beautiful night everybody thank you thank you thank you teacher good night good night bye 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 y nos quedamos hoy con maria julia garcía así que maria ya ready para nuestro conversation vamos saliendo por favor los que se van a matar ok muy bien maria julia bueno victoria se encuentra ahí victoria stefani eh bueno ya creo que estaba en dos dispositivos si no me equivoco victoria stefani hello victoria y quizás se salió de uno pero ok ok maria julia garcía hay algún tema que le haya quedado digamos difícil de comprender o que le gustaría reforzar no sé o todo va bien o o va bien siente usted que pues ha comprendido todo sin ningún problema si no si no me ha costado un poco y si cuando cuando usted estaban enseñándonos ahorita de la la apóstoles algo así no no sé cómo lo entendí son como unas como unas comillas o algo así que lleva a veces siento de que eso me va a costar un poco entenderlo ajá ajá hagamos hagamos un repaso entonces hagamos un repaso voy ajá creo que no creo que no los copié ok eh bueno eh vamos a vamos a hacer vamos a mostrarlo acá ajá me dice si lo puede visualizar están aquí están aquí aquí estos son estos son estos ajá entonces por ejemplo acá están los los adjetivos posesivos y están los ajá sustantivos en este caso posesiv nouns este el que dice este que le cuesta un poquito por ejemplo es ajá si yo le pregunto cómo se dice en este caso eh el carro eh el carro de juan por ejemplo cómo digo yo el carro de juan ah eh primero primero juan y después car el apóstrofe apóstrofe ah sí ah sí sí y luego ajá car ajá muy bien entonces vemos que decimos eh Juan eh car esto vamos a ver ajá también decíamos otros ejemplos como eh cómo digo yo el nombre de el nombre de mi hermano cómo se dice el nombre de mi hermano el nombre ajá pero el nombre de mi hermano cómo cómo podría formarla acá con con esto a ver eh eh el nombre es es que hermano es brother ajá 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 y ok ok my brother's name en este caso name ah my brother's name name y y este en algunas este oraciones primero va ajá en los el tema por ejemplo algunas oraciones que usted estuvo poniendo ahí eh por ejemplo en las que están arriba por ejemplo she's happy eh ah estas ajá she's happy ajá the children lost their weight in the town Peter is showing his house en este caso estos son los adjetivos posesivos ¿verdad? entonces estos demuestran en la posición ajá ajá por ejemplo si quisiéramos hacer una oración eh con los que estamos acá yo digo este es eh this is Carlos this is a Carlos book entonces ya formé una oración este es este es el libro de de Carlos this is Carlos book ah lo quiero decir que cuando lo referimos a un objeto ajá un objeto ajá un sustantivo ajá un objeto ajá un sustantivo ajá un para cosas personales por ejemplo eh como digo yo que maría está en su clase maría está en su clase maría está en su clase en su clase maría están en su clase maría está en su clase maría está en su clase maría y su de y su de de ella de ella ella es ella es sí ajá pero para decir su No, sinceramente Es el que acabamos de ver en este caso Que es her, ¿se acuerda? María is in her house Entonces Her Ajá, ahí está Miren, mine, your His, her Its, or, and their Entonces usamos cada uno de estos adjetivos posesivos Para demostrar la posesión My house Your brother His sister Her cousin Its pet Or house Their brother En este caso, estos posesivos nos hacen posesión Mi casa Su hermano Su amigo Su compañera Su pelota Nuestro maestro Sus compañeros Entonces, estos adjetivos posesivos La función es esa Demostrar posesión En cambio, los Sustantivos posesivos Que son los possessive nouns Es la que le mencionaba Por ejemplo, Pedro's address La dirección de Pedro Melisa El apellido de Melisa y Dora Or teacher's name El nombre de nuestro maestro Entonces vamos como Trabajando en estas partes Entonces, por eso hacíamos el ejemplo I have a pet Tengo una mascota Its name is Babu Tengo una mascota Y su nombre Its name is Babu ¿Es esa tu casa? ¿Es esa tu casa? ¿Es that your house? Y ocupamos Your Porque es un posesivo Tu casa Ok, entonces The cat The cat is hungry El gato está hambriento This is its food Esta es su comida You are a boy And your name is Mark Tú eres un chico Y tu nombre es Mark La siguiente I live in Paris With my family Yo vivo en París Con mi familia Entonces usamos Mi familia Este mine Se convierte En un Possessive Adjective Como lo tenemos acá Es un adjetivo posesivo Porque nos demuestra posesión Muy bien Sí, ajá No me quedo Ya Más o menos Está bien De hecho En la siguiente clase Vamos a seguir trabajando Un poquito Acerca de esta estructura Para que podamos Acostumbrarnos a usarlo Para decir Mi amigo My brother Tu compañero Your classmate Eh Su maestro Your teacher Ajá Su mascota It's pet Entonces vamos usando Lo que son Los Adjetivos posesivos Y los Adjetivos posesivos Bueno Ok Ok Bueno, entonces Le agradezco Thank you so much For this, Maria Seguiremos trabajando El día de mañana Vamos a hacer un pequeño Reforcito Acerca de esta estructura Así que para que estemos Ahí Atentos a la práctica Y pues podamos avanzar En los ejercicios Ok Ok Thank you so much Maria I really appreciate it And also see you In the next class Nos veremos En la siguiente clase Ok Have a beautiful night Ok Good night Good night Good night Bye 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 bye